¿Puedo hablar una de mi? ¿Qué es eso de la uva? Le voy a poner un parque por mentir así de rojo Bueno, ahí tenemos a la... Delegada de hoy Que es Pilar Espiao Que es esta Esta es la nueva delegada de hoy Con una cara de I'm watching you Uy, pues quizá la frase esta Se ha oído Se ha oído Así es Muy bien Bueno, la que vamos a enseñar antes Es la nueva delegada de clase Porque el delegado falta ¿Te gusta las tetas? ¿Te gustan las tetas? Que si no se ha oído la frase Si no se ha oído la frase Pues ya la acabo de decir la frase Puta No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Bueno, ya hemos grabado el video